Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informe especial. Les saluda Denny Alfonso. Se cumplen ocho años de los ataques terroristas del 11 de septiembre y un análisis del Registro de Salud del Centro de Comercio Mundial ofrece una de las mejores descripciones de cómo fueron afectadas física y mentalmente las personas expuestas al desastre. Según el registro, se estima que 400 mil personas fueron afectadas por los químicos y material emitido al medio ambiente por el desastre que sufrió la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre del 2001. El análisis de más de 70 mil participantes del Registro de Salud del Centro Financiero Mundial indica que ambos grupos sufren nuevos casos de asma. El registro incluye a personajes de emergencia, trabajadores residentes del Bajo Manhattan, trabajadores de la Zona Cero y también personas que pasan con frecuencia por allí. En adición, hoy de costa a costa en diferentes ciudades de Estados Unidos se llevarán a cabo ceremonias que empezarían dedicando un minuto de silencio a las víctimas. Amigos y familiares rendirían tributo a los tres mil cincuenta y dos caídos, incluyendo a policías, bomberos, personal de emergencia y los miles de civiles convertidos en héroes. En Nueva York, la ceremonia tendrá lugar en las cercanías del Museo de Recordación del 9-11. Allí, familiares de las víctimas y funcionarios de la ciudad ofrecerán ofrendas florales junto a las placas que tienen grabados los nombres de los fallecidos. En mi caso personal, estuve allí en los ataques del 11 de septiembre del 2001. Pasen la tumba de todos los que fallecieron. Nosotros vivimos para contarlo. Usted manténgase informado con las noticias de Estados Unidos y el mundo siempre visitando nuestra página web, ahí la tiene usted, hitn.tv. Nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.